La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que tendrá en cuenta la propuesta de la COE de subir el salario mínimo interprofesional un 3% en 2024, pero ha avisado de que debe mantener el poder adquisitivo. El SMI tiene que mantener el poder adquisitivo y la inflación interanual media en el mes de noviembre y que, como ya sabemos, aunque se publicará a finales de este mes, oscilará entre el 3,7 y el 3,8%. Desde los sindicatos, UGT y comisiones obreras han valorado positivamente que la patronal haya hecho una propuesta, aunque la han considerado como insuficiente, y han manifestado que se necesita tiempo para llegar a un acuerdo sobre el SMI. Es una buena noticia que COE asuma que hay que subir el SMI, pero la propuesta nos parece insuficiente. Esto va a requerir seguramente un poco más de tiempo. Creo que no aportaría nada que ahora saliéramos nosotros con una cifra cerrada. La reunión de Yolanda Díaz con los agentes sociales se convocará con carácter inmediato, tal y como ha anunciado la vicepresidenta segunda, para emprender la subida del salario mínimo interprofesional.